La necesidad es tan grande, señor, que entonces nos pueden matar la pandemia y el hambre entre la casa. La llegada del coronavirus a Venezuela empeoró las condiciones de vida del país. Los venezolanos sobreviven a la emergencia sin dinero en efectivo y con una hiperinflación descontrolada, que hace imposible comprar los alimentos para comer. Y muy poquito tiempo para trabajar por nosotros, por lo menos nosotros que trabajamos economía informal, tenemos muy poquito tiempo para trabajar, poquitas horas, no se hace mucho. Los carros no están dando gastos de cenar, 10.000 bolos. Dando muchos, 10.000 bolos. O sea, ¿de qué nos sirve? No nos sirve nada. No alcanza ni para comprar nada, nada, ni un caramelo. Entonces esperábamos a ver, a ver, a ver que el gobierno nos habrá hecho lo más poco posible porque si no, estamos muriendo de hambre. La pensión que da el señor Maduro, eso no alcanza. Oye, eso no alcanza. Entonces nosotros, los viejitos, queremos que el señor Maduro nos ponga una pensión que tan siquiera pueda uno comprar un cartoncito de huevo, un pedacito de queso, la harinita, para comer. Miren cómo le estoy pidiendo aquí a los señores, vean. Por la necesidad que tenemos en este país. Oye, señor. A la crisis económica se suma la escasez de gasolina que ha detenido el sistema de transporte público y obliga a los venezolanos a caminar kilómetros para poder trasladarse. Sinceramente, esto es lo peor que le ha pasado a los venezolanos. No hay transporte por ningún lado, uno tiene que cambiar cómo irse para su casa. En fin, estamos de mal en peor. Y todos lo venden en dólares. Y uno lo gana en dólares. No hay autobús, no hay nada. No hay carro de aquiles, no hay nada, viejo. Trabajé en la Galacardía cuando se ganaba 500 bolígrafos. Usted podía comprar un carro, podía comprar una casa. ¿Ah? Hoy en día, coño, ¿ah? A pie. No, ya estoy cansada. Ocho operaciones. O sea, ochenta años voy a cumplir. ¿Ah? Eso que puso Maduro, qué cansa. Ni para comprar una, ni siquiera uno se limpia el culo, señor. Perdónenme, disculpenme. Uno se lava el culo con trapito. Ajá, me disculpenme. Reportó para Cubanet, Marinelli Stremamugno.